Don Rubén, bueno, ¿qué sentimiento pasa en este momento con este reencuentro? Pues son sentimientos encontrados, después de 26 años, recordar que su momento en estos muchachos es muy significante para nosotros, más o menos para mí, y es vivir el pasado y poder encontrar esos chamacos, de hace años, pero es una alegría inmensa para que se lo tranquilo. Alex, bueno, pues la pregunta, ¿no, general? ¿Qué sentimiento pasa en este momento con este reencuentro? Es una alegría increíble el volver a convivir con los compañeros, con los amigos con los que estuvimos allá en aquel 1987 y como ves es el ambiente que se vivía en aquel año y pues bueno, ya más esperando a salir a la cancha, si ves la mayoría se conserva físicamente bien, entonces esperemos que también en la cancha se ponga bueno el día, pero es increíble esta emoción. Es un gusto, bueno, agradecerle a mí y a la gente que se encargó de invitarnos, el pretexto es, chata cascarita, volver a cruzar este campo que nos trae muchos recuerdos, pero el gusto personal que yo tengo, el sentir de todos es lo que nos ha pasado. ¿El sentimiento que pasa en este momento con este gran reencuentro? El gusto o la alegría de volver a reunirnos después de tantos años. Gracias. 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 Don Álvaro. Bueno, pues, ¿qué recuerdos pasan por la mente al ver a este grupo de valientes, a este grupo de gallos? Y realmente mira estos partidos, sobre todo este es de sentimientos encontrados. Primero porque fue un equipo que dio muchas, muchas, muchas satisfacciones. Y en ese 10 de mayo del 87 en que todos suponíamos que el gallos aquí en Querétaro, todos suponíamos que ya estaba listo para ascender después del 0-0 allá en Victoria. Pues viene la desagradable noticia, ¿no? De la muerte de tres jóvenes jugadores, los cuales pues sin lugar a dudas hoy en espíritu estarán aquí presentes. El caso de Agustín Jiménez, de René Montalvo y del Pillo Arona, los cuales perdieron la vida y otros tantos jugadores que quedaron lesionados físicamente. Y bueno, ya que decirles anímicamente, la situación era bastante complicada para ellos. Hoy verlos nos da muchísimo gusto porque pues nos recuerda aquellos ayeres en donde solamente era narrar satisfacciones y más satisfacciones de todo lo que estos jovencitos dieron. faltan dos, tres jugadores por ahí, pero la verdad lo que tenemos aquí es por demás representativo casi casi el cuadro titular de aquel 10 de mayo del 87 y de hecho toda esa temporada 86-87. Es una agradable estancia que estamos teniendo hoy y sobre todo que los chicos de La Porra y el público que hoy se ha dado cita para conocer de lo que aquí se está recordando, pues se dio una cita. y hay mucho entusiasmo y están bien entregados y conociendo a estos jugadores que tenían letidos los colores de gallo. y quién acabó de hablar, sabe jamás처os los colores. y quién era un compromiso para llegar andarlo a los colores de gallo no mal que acá era la carrera. y quién hacíamos compartirlo un nuevo gobierno representativo un rojo de gallo, allez, rellenar . Vamos a terminar de ser Tut��preses los colores que tienen una cita. y ustedes les van a sentir que nos urged el tipo extranjera de los colores del solit Zahlan, ¡sus Aubrey! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Una organización como debe de ser, un recibimiento que nos hacen nosotros y que los demás compañeros sepan que ustedes jóvenes nos reconocen, lo reconocen. Es por demás gratificante para nosotros. En los comentarios que hemos hecho acá, en el vestidor y en la misma cancha, no esperábamos esto, no esperábamos ver el estadio municipal con la barra actual. En aquel tiempo era una porra de un lado y otra porra de otro, y por allá otro grupito, y por allá una persona que deben de conocerla, que él, a donde quiera que iba, iba él solo y se aislaba, y con una bandera de gallos, y él solo echaba su porra. Entonces, eso para nosotros es algo mucho, muy emocionante, que ustedes, que ustedes nos hayan dado la oportunidad de volver a vernos después de 26 años. Hay, 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 habíamos personas aquí que no nos veíamos después de 26 años, y eso es mucho, muy, muy importante. Y verlos, y recibirlos, y acordarnos de las mismas bromas de hace 26 años, acordarnos de los mismos comentarios de hace 26 años, híjole, eso es, eso es impresionante. ¿Y eso qué quiere decir? Que seguimos teniendo esa, esa unidad, quizás no nos vemos, no nos frecuentamos, pero tenemos esa unidad, tenemos ese criterio unificado de lo que éramos en aquel tiempo, y que ahora seguimos siendo, y ahora seguimos siendo, y que ustedes, jóvenes, nos lo reconozcan en nosotros, es impresionante para nosotros. No sé cuál sea el sentimiento de, de mis compañeros, pero esa es mi, 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 mi apreciación. Y yo les doy gracias y agradecidísimo eternamente con ustedes por esta, por esta, por este, por este evento que nos hacen a nosotros. No sé si alguno da... ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Los organizadores de este evento, la gran satisfacción que nos dieron, como decía Palomares, de reunirnos otra vez después de 26 años. Es muy, muy bonito ver, para el futbolista profesional, para, para un equipo, es muy bonito sentir el apoyo durante los 90 minutos de la barra. Yo quiero decirles que estamos muy agradecidos por ustedes. Quiero decirles que el fútbol es un gran deporte. Les agradezco que tengan esa pasión y ese sentimiento por su equipo, que lo conserve, que lo transmita, pero que se dejen de pendejadas con la violencia. Cuiden, cuiden su integridad primero. Cuiden la integridad de la gente que va al estadio a ver un partido de fútbol. No es la guerra, es un partido de fútbol. Y deben de cuidar que sigan yendo los niños, las señoras. Evitar la violencia es lo mejor para el fútbol. Les agradezco su apoyo, les agradezco todas las intenciones, todas las intenciones, tenía muchos años de no firmar tantos autoros como ahora. Eso quiere decir que de alguna manera no hicimos las cosas tan mal en ese tiempo, hace 26 años. Y quienes estuvimos aquí, nos entregamos y que algunos, algunos hasta perdieron la vida. Pero estamos todos juntos, les agradezco todas sus atenciones. Y si Dios quiere, y si Dios nos permite, el año que entra estaremos aquí. Gracias.